Esta es la 2011 Noris, tiene un jardín muy bonito, el barrio es un barrio espectacular, el barrio, este es el garaje, está completamente cerrada, tiene la puerta de entrada, está cerrada. Está bonita la casa, están pidiendo 249 mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes, como haya por dentro, en la casa, está muy bonita, espectacular, venamos la luz, está la comedor cocina. Tiene piso de madera, tiene piso baldosa, estos domésticos nuevecitos, tiene, esta es la cocina. Esta es la cocina, cocina, sala comedor, sala, la puerta, piso de cerámica, otros dos cuartos, apagamos todas las luces, esta es la piscina, piscina cerrada, muy bonita, tiene una casita de herramientas, también muy bonita. Tiene aquí todo el juego. Esta casa están pidiendo 249 mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes. Tiene un cuarto de acro, está cerrada por el lado de allá, y está cerrada por aquí con malla. O sea, por el lado de al frente tiene la cerca metálica, por el lado de al lado tiene cerca, cerca cerrada, que no se ve, y el otro lado tiene cerca metálica. Vamos a ver, vamos a ver, la pieza principal tiene sus ventiladores, esta es la pieza principal, la pieza principal tiene salida, prendemos la luz. La pieza principal tiene salida a la piscina, la puerta principal puede salir aquí a la piscina. Tiene aquí para sentarse, tiene sillas, tiene piscina con limpiador, tiene la cerca atrás. Esta es la pieza principal, todo tiene piso de madera, tiene sus ventiladores. Este es el baño principal, de la pieza principal. Tiene sus clósetes, tiene dos clósetes, un clóset grande de la mujer, y otro clóset más pequeño. No, están grandes, los dos están grandes, o sea, dos clósetes grandes. Tiene dos clósetes grandes. Ahora, luz aquí. Este es el baño principal, espectacularmente bonito. Tiene sus dos lavamanos, tiene su sanitario cerrado, ya privado, sanitario cerrado. Tiene la ducha también cerrada, uy, espectacularmente bonito esta ducha, mire. Qué bonita la ducha. Este es el baño, y juega, eso tiene otro clóset aquí en el baño. Otro clóset gigantesco en el baño. O sea, el baño tiene tres clósetes de hombre, de mujer, y otro como de toalla. Muy bonito el baño. Esta es la pieza principal. Vamos para otras piezas. Esta es la sala comedor. Lo fina.